Jamás, jamás te vi tan linda como hoy Qué rabia que lo venga yo a notar Al saber de tu adiós Yo sé, yo sé que mil detalles olvidé Que por imbécil no me preocupé Te cuidan de tu amor Pasó Porque después de que te conquisté No supe, ni siquiera me acordé De traerte una flor Perdón Es el sabor de mi verdad Jamás te vi tan linda como hoy Como hoy que en otros brazos te me vas Perdón Por tantos desengaños que te di Por mi alocada forma de vivir Que ahora pagaré con mi dolor Adiós Adiós No supe, ni siquiera me acordé Caradora ifo, ni siquiera me acordé No supe, ni siquiera me acordé No supe, ni siquiera me acordé Si, yo sé que me acordé